Hola, bienvenidos a mi canal. Tengo 42 años, soy Nuria, tengo un trastorno bipolar y ahora va mi queja. Mi queja es que estoy tomando un montón de medicación, me tienen con un montón de medicación los psiquiatras. Estoy con 7 pastillas por la mañana y 8 por la noche, entre antipsicóticos, estabilizadores del ánimo y antidepresivos. Yo no sé si esto es sano, si es insano, pero creo que estoy con exceso de medicación. Ya me había pasado antes, en otras temporadas, pero ahora creo que es una pasada de medicación, que parece una farmacia ambulante. Me he engordado mogollón, estoy en más de 100 kilos, también porque las pastillas me han dado mucha hambre. Diréis, no es excusa porque come, yo no como demasiado. Es a causa de la supermedicación, de las pastillas que me han dado hambre, en concreto la ketiapina, el antipsicótico. Y también otro tema, me preocupa mucho cómo me afectará esto a mis órganos, a mi hígado, etc. Y también si sigo así con tanta medicación, cómo afectará a mi vida diaria, porque yo no veo que haya mejorado nada, ¿vale? No se me ha ido la depresión que tengo ahora. Estoy totalmente apática, cansada, triste, decaída. Me cuesta mucho salir de casa si no es acompañada, ¿vale? Estoy así, me siento mal, me siento así. Me siento muy abatida, ¿vale? Y tanta medicación no creo que sea buena para mi vida, ¿vale? Me diréis algunos, quítate las pastillas, desmedicalízate, pero ¿cómo lo hago si no tengo una red de apoyo? Bueno, una red de ayuda para que me ayude a quitarme las pastillas. Me da miedo dejarme las horas de las pastillas, ya que mi familia no me apoya, mi pareja tampoco me apoya para dejarme las medicación, ¿vale? No tengo el apoyo porque creen mis familiares y mis seres queridos que la medicación es una ayuda, ¿vale? Creen que es una ayuda para mi trastorno bipolar. Yo no lo veo así, yo no veo que me haga efecto la medicación. Creo que tengo medicación acumulada en el cuerpo, que la medicación ya no me hace efecto, porque llevo más de 20 años tomando en concreto medicamento como es la ketiapina, ¿vale? Un antipsicótico y no veo salida, me encuentro atada, me encuentro ligada. También creo que el problema de las trompas de falopio que tengo obstruidas y no puedo ser madre es la causa de la medicación esta, el antipsicótico. Algunos psiquiatras se niegan en admitirlo, se niegan en decirlo, como siempre suelen hacer, ¿vale? Pero pienso que tanta medicación no me es buena para mí, para mi vida, para... Estoy con muchas pastillas, ya lo he dicho antes, y no es sano. Y los psiquiatras, pues eso, hacen su función, se medican, se laven las manos, no me ponen terapia psicológica tampoco, ahora la tendré en enero, en el CESMA, pero a ver si me funciona la terapia, porque yo creo, me dijeron en Canrute que me hacía falta más terapia que tanta medicación por mi trastorno, por cómo estoy llevando ahora, gestionando mis problemas, mi vida, etcétera, ¿vale? Y espero que me pongan terapia, me pongan más psicólogos, psicología, y que me ayuden, que se me ayude y que no me tenga tan medicada, ¿vale? Pues hasta aquí el vídeo de hoy, es un vídeo corto de 5 minutos, y espero haberlo explicado bien, para que me entendáis, para que sepáis que la medicación, cuando se toma durante años, deja de hacer efecto, ese es mi caso, ¿vale? Esta es mi historia, y espero haber aportado algo. Saludos desde la Coloma de la Manet, como siempre digo, hemos de hacer visible a lo invisible, hablar más de salud mental. Un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Feliz semana.